Hola, espero que estés muy bien. En este vídeo vamos a complementar esta flor de Nochebuena bordando la hoja con una puntada muy fácil que espero te guste. Comencemos. Vamos primero a fijar y empezamos con hilo cristal liso. En la punta de la hoja entramos en una sola hebra con una aguja del número 5. Regresamos lo más junto posible y vamos a enhebrar la otra punta de nuestro hilo. Ya que esté así, vamos a comenzar. Pues por la posición que quiero para mi puntada voy a poner líneas inclinadas o en diagonal. Los espacios que voy a dejar son pequeñitos, realmente son como 3 milímetros. Es pequeño pequeño el espacio que vamos a dejar. Así de esta forma. Si tú no vives en México y vives en otro país, puedes usar el hilo que allá normalmente usan para sus bordados para hacer esta puntada, pero si tu hilo es delgado usa 3 o 4 hebras. Vamos a seguir poniendo así nuestras líneas en diagonal. Decimos 2 o 3 milímetros de distancia. Termino y vamos al paso 2. Ya estando así mis líneas, ahora en sentido contrario voy a poner también líneas. También recuerda, si digo sentido contrario, son también inclinadas, pero ahora en la otra dirección. espacios igual pequeñito en doble hebra. Así las vamos a colocar de igual forma hasta rellenar todos los espacios. Así continuamos hasta que queda nuestra hoja con esta cuadrícula sobrepuesta. Digo sobrepuesta porque no va entrelazado los hilos, solo van encima de las líneas anteriores. Entonces pasamos ahora al paso 3. Ya que tenemos la cuadrícula en doble hebra, hilo más encendido, voy a trabajar en vertical levantando una esquina de cuadro sí, una esquina de cuadro no. Es un petatillo lo que vamos a hacer. Recuerda, una sí, una no. Así. Vamos a ir aquí despacito, despacito para que les quede clara la puntada. Vamos a acomodar la cuadrícula. Si sienten que se les desacomoda, pueden trabajar la base en petatillo, ir entrelazándolos para que les quede firme. Yo prefiero hacerla así porque, bueno, es más rápida y aparte como que no tienes que concentrarte más que en este paso. Un otro ya más fácil lo haces. Ahora checa, si aquí esta línea diagonal está tapada, aquí yo la levanto. Y seguimos la secuencia, una esquina de cuadro arriba, una esquina de cuadro abajo. Ahí está. Así vamos trabajando. Recuerda que lo importante al cambio de línea es que te ubiques al inicio. Ubicándote al inicio ya lo demás sigue secuencia. Vamos despacito para que quede claro. Aquí ya fijamos en el final. Vamos a salir alineada a la siguiente línea de esquinas de cuadro. Y vamos de regreso. Recuerda que nos estamos fijando cómo se van trabajando las diagonales de arriba. En esas nos vamos a fijar. Aquí se me hizo un nudo. Mira, esta línea aquí destapada, aquí tapada. Entonces aquí corresponde levantar para que quede destapada. Así. Levantamos. Así. Solo con que te ubiques en la primera línea, cómo está trabajada en la anterior. Ya con eso es suficiente. En el anterior paso estaba tapada. Aquí se levanta. Y al además sigue es la continuidad. Una arriba, una abajo. Ahí está. Puedes ver que queda el petatillo en escalerita. Que va como bajando. Vamos a salir aquí junto. Y vamos a seguir todavía la secuencia. Pero ahorita ya la vamos a cambiar. Entonces por eso voy despacio para que quede bien claro. Otra vez tengo un nudo. Hay hilos que no sé por qué se me dan tanto. Aquí checamos. Aquí está destapada. Esta primera entonces fue tapada. Así que ahora hay que levantarla. Y si la línea que sigue se ve destapada, pues esa va a ser la que ahora vamos a tapar. Así. Seguimos secuencia. Una arriba, una abajo. De las esquinas de cuadro. Y por decirlo así, tenemos un petatillo de cuatro escaloncitos. Checa que están a diferente desnivel. Vamos a hacer un cambio. Fijamos. Nos va a quedar así. Está bajando el escaloncito. Pero ahora vamos a hacer un cambio. Vamos a pasar. Como pasamos la última línea. Ahí está el escaloncito. Pero aquí vamos a trabajarla exactamente como aquí. Si aquí está tapada, la vamos a tapar. Vamos a repetir esa última línea exactamente igual. Recuerda que la habíamos estado trabajando. Si estaba tapada, la levantábamos. Pero ahorita no. Ahorita es exactamente igual, igual que la última línea que pusimos. Ahí está. Igual, igual estamos levantando. En la vuelta anterior, las que quedaron destapadas, aquí siguen destapadas. Es decir, pasas cuatro veces en petatillo, así de escalerita, checando que vaya en sentido contrario. Pero aquí ya, pasando esas cuatro, la quinta pasada las es igual a la cuarta. Y ahorita vamos a hacer la siguiente línea. Y es también exactamente igual a la cuarta y a esta última que acabamos de poner. Vamos a pasar aquí exactamente igual. Aquí está tapada, entonces aquí nuevamente tapamos y levantamos acá. Es misma pasada, igualita. Entonces pusimos cuatro escalones de petatillo. Y estas dos pasadas son iguales a la última, al último escaloncito de petatillo. Ahí está. Vamos a fijar. Vamos a salir aquí junto. Y ahora que ya tengo esta línea concluida, vamos a regresar a lo que estábamos haciendo. La secuencia del petatillo. Es decir, la que quedó tapada en la vuelta anterior, ahora la levantamos. Ya vamos a empezar a hacer otra vez la escalerita de petatillo. Ya vamos para abajo. Vamos levantando las esquinas de cuadro. Exactamente igual. Ahí está. Vamos levantando aquí. Recuerda, una arriba, una abajo. Esa es mi primer pasada, por decirlo así, descendente. Y aquí checamos. Aquí está levantada. Aquí corresponde taparla. Así. Ya se empieza a formar el zigzag que buscamos en nuestra hoja. Aquí checamos. Si aquí está tapada, aquí corresponde levantar. Porque recuerda que hacemos secuencia cuatro veces de escaloncito. Y ya luego pasamos dos veces exactamente igual como la última línea del escalón. Para que se vaya formando el zigzag. Así que fijamos. Y salimos en la siguiente hilera. Checamos como está trabajado. Si ya tenemos los cuatro escaloncitos. O si nos falta. Si nos falta, pues lo agregamos. Esta es la pasada número cuatro. Y recuerda que después de las cuatro pasadas iguales. Vamos a pasar ahorita dos veces exactamente igual que la última del escalonado. Y esto lo hacemos para que agarre el sentido contrario. Aquí llevamos igual, igual que la última línea. Y pues así le vamos a hacer hasta que terminemos nuestra hoja. Ahí está. Checa. Es exactamente igual que la última línea que pasamos. Son dos veces iguales. Y otra vez empezamos la secuencia. Estamos haciendo esta línea. La que va hacia arriba ahora. Ya una vez hecho este lado, vamos al otro lado. Luego nos cuesta. Bueno, primero te sugiero, gira tu labor. Ahora, vamos a checar. Esta que está destapada, la tenemos que imitar. Porque recuerda que son cuatro veces iguales. Y cuando iniciamos, hicimos las cuatro veces iguales. Entonces lo que hacemos es trabajar igual que esa línea que estaba en medio. Que fue la primera que pusimos. Y vamos a pasar dos veces más igual que esa última línea. Y ya después repetimos. Secuencia de cuatro pasadas iguales. Y secuencia de dos pasadas igual a la línea número cuatro. Y pues eso sería todo en realidad. Nada más es cuestión de que nos vayamos fijando en la figurita cual corresponde levantar. Y así es. Seguimos alineados a las esquinas de cuadro. Sería aquí. y recuerda que estamos pasando igual dimos una pasada esta sería la segunda pasada exactamente igual a la última línea del petatillo como es pequeño el espacio cuesta lo puedes hacer con mayor espacio nada más que a mí no me gusta que siento que queda muy flojita entonces esta puntada si me gusta con espacios pequeños y bueno te pido que si te gusta la puntada la compartas en tus redes sociales suscríbete al canal deja tu comentario y un me gusta y pues eso sería todo el contorno como puedes ver lo estoy haciendo solo con punto atrás aproveche que quede del otro lado ese hilito para llegar a la mitad y eso fue todo ya dimos las dos pasadas iguales a la última entonces aquí ya empezamos con la secuencia del petatillo donde si está tapada se levanta la primera línea y así seguimos la secuencia y ya se las muestra otra terminada y pues bien amigas así queda nuestra puntada pueden ver las diagonales estas queda larga la puntada y aquí quedan cortitas entrelazadas se tiene que ver así su zig zag como va subiendo y bajando recuerda son cuatro pasadas de petatillo donde intercambias y luego dos pasadas iguales a la última línea y eso es todo y este es el resultado gracias Gracias.